VIAJAMOS HACIA EL ESTE Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas. Con el paso de los días, mi compañero empezó a hablarme de sí mismo. Había sido un gran guerrero, y ahora una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él. Viajamos durante una eternidad a través de áridas tierras. ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo. Una luz oscura parecía seguirnos siempre, justo en el horizonte. El viaje terminó por fin. Cruzamos el último puente, y bajo nosotros se hallaba nuestro destino. La brillante joya de Luit Colley, con el gran mar a lo lejos. Acampamos esa última noche. Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar, pero dormí por primera vez en muchas semanas. Pero los sueños volvieron. Aunque supe que no eran los míos, vi a un gran hombre, el mago Taldasar. También tú estabas allí, Tirael. Recuerdo haberte visto en mi sueño. Su hermandad había arrinconado a un gran demonio, un pan, señor de la destrucción, que había estado suelto por el mundo. Y luego, intentaron encerrarlo dentro de una piedra sagrada. Pero sus intentos fueron fallidos. Talia Sá se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior, completando la prisión. Pidió a su hermandad que lo atase a una tumba enterrada bajo la arena, donde lucharía con el demonio durante toda la vida. Ya sabes lo que busco, Marius. A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Lut-Golain. Entonces no tenía ni idea de los horrores que me aguardaban.